El Festival de Teatro Cómico llega a Ingenio con la premisa de hacer reír por encima de todo. La XXVI edición de este desfile de artistas por el escenario del Centro Cultural Federico García Lorca comenzará el próximo día 4 de abril a las 8 y media de la tarde y con acceso gratuito, con humor autóctono que pone el humor medio en Ingenio sobre las tablas a través de dos actrices del municipio, Doña Antonia y Pinito a la del Norte. Tras este primer sabor de boca, el teatro volverá a levantar el telón el 5 de abril, también a las 8 y media de la tarde para unos viejos conocidos, Illana, que en esta ocasión llegan a Ingenio por partida doble, ya que volverán a salir al escenario el 27 del mismo mes. El día 5 ofrecerán Passport, una semblanza de su propia historia como grupo en gira, y la segunda apuesta de Illana llega el 27 de abril. Se llama Trash y vendrá cargada de movimiento y percusión. Así es Illana, precursores de los otros genios del humor como El Ventríluco, que se hará con el teatro del García Lorca el 12 de abril, y el dúo belga Les Fonambuls, dos mimos que traspasarán el vocabulario más extenso el 19 de abril. El festival culminará en mayo con dos apuestas del sur de España, El Sevilla y Las Niñas de Cádiz. El líder de los mojinos escocíos nos abrirá su corazón el 3 de mayo con La Vida es Rock and Roll. Y el día 10 el cabaret de la gaditana con La Chirigota de las Niñas. Las representaciones tendrán lugar a las 8 y media de la tarde, salvo Trash de Illana, que comenzará a las 8. Las entradas están a la venta en www.enteres.es, al precio de 10 euros y una hora antes en taquilla.